Nada puede cambiarme Aún me siento extraña cuando estoy sin ti Ha pasado un año duro de vivir Ya la 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 escribí esta canción por si tú regresabas Ya la 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 y aunque el tiempo no me cuenta nada Nada puede cambiarme, no, nada pero el recuerdo De la música y de tu voz suena aún en mis sueños Y me siento rara al volverte a oír Besos en un lado, ahora eres así Ya la 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 escribí esta canción por si tú regresabas Ya la 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 y aunque el tiempo no me cuenta nada Te quiero